Primeramente queremos decirles a los celayenses que lamentamos los hechos ocurridos la tarde de ayer. Enviamos nuestras condolencias a las familias y por supuesto también reiteramos nuestro compromiso de trabajo conjunto por la seguridad de los ciudadanos. Queremos informarles además que tras haber sostenido una reunión de trabajo encabezada por su servidora, también por el Secretario de Gobierno aquí presente, Luis Ernesto Ayala Torres, y en la que participaron también el Fiscal General del Estado, Carlos Amarri Pagirre, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca Apendini, Juan José González González, Secretario de Seguridad Ciudadana, y de la misma manera el Secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias. Llegamos a los siguientes acuerdos. El primero de ellos, mantener el apoyo permanente de 150 elementos adicionales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y en otras operaciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. El segundo, se ha asignado un grupo especial de la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado para la investigación, esclarecimiento y en su momento detención de las personas involucradas en los lamentables hechos ocurridos la tarde de ayer. Tercero, se ha asignado una célula especializada de investigación para atender en forma directa el tema de las extorsiones en este municipio de Celaya. Cuarto, les decimos a la ciudadanía que llevaremos a cabo una amplia campaña para fomentar la denuncia anónima para obtener así información que conlleve a la prevención y erradicación del delito de la extorsión. Quinto, también acordamos autoridades estatales y municipales brindar el apoyo complementario requerido por el municipio relacionado con las labores de inteligencia que contribuyan a evitar este tipo de incidentes así como el esclarecimiento y fomentar las capacidades en la detención de delitos. Esta reunión es muy importante, atiende a la línea de trabajo marcada por el señor gobernador del Estado Diego Sinué Rodríguez Vallejo de que se brinde apoyo total a este municipio a fin de lograr la meta de contribuir a la seguridad de las y de los celayenses. Les agradecemos a todos por su acompañamiento y de ayer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias.